Bueno, la Semana de la Tierra es un proyecto de extensión, somos todos estudiantes de la facultad de las tres carreras, Astronomía, Geofísica y Meteorología y la idea es hacer una muestra interactiva donde la gente pueda venir y jugando y tocando cosas, experimentos, que se divierta y aprenda cosas de la Tierra y mostrarle a los estudiantes de los últimos años la oferta académica que hay en esta facultad. Así que tenemos nueve stand interactivos donde todos tienen experimentos y juegos y dos charlas de divulgación por día, una a las 11 de la mañana y una a las 2 de la tarde. Es como una manera diferente de mostrar la ciencia, ¿no? Muy interactiva. Sí, lo que queremos hacer es desmitificar eso, o sea, sacarle ese manto oscuro a la ciencia de que la ciencia es mala y para algunos pocos, la ciencia es para todos y por eso hacemos experimentos y cosas divertidas, juegos y demás y las charlas también tienen esa temática. La charla de hoy, por ejemplo, era de los mitos y las verdades de las películas de Hollywood sobre catástrofes naturales, ayer había una charla sobre por qué el cielo era azul, si podíamos entrar al centro de la tierra. La idea es esa, que sea muy accesible para todo el mundo, que puedan venir tanto a la familia como a los chicos de los últimos años de los colegios y que recorran la muestra y vengan con preguntas sobre el por qué detrás de las cosas, ¿no? ¿Por qué se forma una nube? ¿Por qué hay un tornado? ¿Por qué hay terremotos? ¿Puede haber terremotos en Argentina o no? Ese tipo de preguntas, que las traigan y nosotros se las vamos a contar. Esa es un poco la idea de la semana de la tierra, como digamos, no sé si ahora conocer, pero por ahí tenerlos más presentes para la gente, diferentes cuestiones de la física y de las cosas que se tratan aquí en el planetario. Sí, porque la geofísica, esto empezó con un grupo de estudiantes de geofísica y lo que nos preocupaba era que no había mucha gente que sabía lo que era la geofísica y no era conocida ni la ciencia ni la carrera. Entonces dijimos, bueno, vamos a mostrar lo que estudiamos, porque se usa todo el tiempo en todas las cosas, en la comunicación que estamos teniendo, en satelital y todo, hay geofísicos trabajando detrás y la gente no lo sabía y dijimos, bueno, vamos a visualizar nuestra carrera. Y este año sumamos astronomía y meteorología para poder visualizar la carrera de ellos también, que son cosas cotidianas, nos tocan todo el día, todo el tiempo. Un poco por lo que cuenta ella, son carreras que han despertado un poco más el interés en los chicos en los últimos tiempos. Sí, sí, yo particularmente me sumé al proyecto porque me pareció una idea muy buena porque a mí me pasó como a muchos de mis compañeros, de que en mi pueblo no teníamos mucha difusión, yo soy del sur, de la carrera y me pareció una buena idea para que a la gente de acá, porque hay misma gente de acá que tampoco desconoce la carrera, para facilitar un poco el conocimiento de todas las ramas de nuestra carrera y para que a la gente no le pase lo que me pasó a mí. Y yo vine con una incertidumbre bastante grande acerca de con qué me iba a encontrar y bueno, nada, después pasaron, cuando llegué, bueno, al no estar tan preparado, al principio choqué contra una pared bastante grande, pero bueno, por ahí, haciendo estas cosas con todos los estados, mostrando experimentos, podés hacer que ese choque con la nueva carrera, con la vida universitaria sea un poco más leve de la que no fue a algunos.